Música Jujadores de primera donde quiera Va a ser entrenadora solo yo en la zona MF Studio, tu ruta en instrumental Yeah, yeah Ya probé veneno en la piel El asumir que soy una carnada Y quiero ver si ahora puede usted En presencia si el perro ladra Y pero si preguntas por mi Muestras mi foto con la esperanza Inicios que te guían en mi Sentimiento o ritmo prosa Desmán Respondiendo el morbo de tus símpanos Es probable que impidan mi retorno Intuyendo en el fondo de lo íntimo Tú divagando conmigo en el cosmos En realidad no, no interesa Explicarte un don y lo traduce tu cabeza En realidad no, no me pesa El sentido de la ruta lo firma mi firmeza Lo que importa, lo que me importa Acabo de llegar a este planeta Y está bien Quiero verte hortemente Esconder los tentáculos Usar mis pies Paso firme, vaya el filme No se eliminen porque sé que me duermo a las 10 Me perciben corro, diles Que afirmo cuando veo No me gusta suponer Supe ser luz oscura Reflector de lo oculto que es Querían acercarse Sé que vienen con la intención De retroceder Ven por encima pero yo Yo probé veneno en la piel El asumir que soy una carnada Y quiero ver si ahora puede usted Hay presencia si el perro ladra Y pero sé preguntas por mí Muestra mi foto con la esperanza Inicios que te guíen a mí Sentimiento o ritmo Proza desmán Esperando como cuarzo arrombado Lo nunca he dicho Hay que comerlo por bocado El silencio Una nube a mi lado Los inviernos son montañas De recuerdos impregnados Nah, tantas cosas Ninguna en su sitio Dentro de un vaso Océanos infinitos Las luces de la calle Mejor la cepito Más bien me persiguen La rebelo Me las quito Habla conmigo Si tú estás solo Saber que estar vivo Vale más que el oro Mis ideas ya fueron pensadas De ti depende Pa' ti que es el polpo de hadas Hace el humil año Rezo bien crucificada Poner la mejilla Para otra cachetada Ven, dime Sé que te cago Porque mi ego te agrada Yo deseaba sentir Solucionar todo Dislocarme por mí Dime seguirás así Arranco a las mariposas Y te culpo a ti Veneno en la piel El asumir que soy una carnada Y quiero ver Si ahora puedo usted Soy presencia Y tu perro ladra Pero se preguntan por mí Muestran mi foto Con la esperanza Indicios que Te quito a mí Sentimiento Ritmo Prosas Desmán Desmán